Bienvenidos a Destinos y Tendencias, soy Mica Fernández y hoy en Nordelta estaré luciendo los hermosos vestidos de nuestra diseñadora Johanna Paz. ¡Los vemos! ¡Suscríbete al canal! 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 Y así terminamos con esta maravillosa tarde de moda, con los diseños de Johanna Paz. Soy Mica Fernández y nos vemos en el próximo Destinos y Tendencias. ¡Suscríbete al canal!